Podemos ver un mundo en miniatura, cualquier cosa que podamos encontrarnos en la calle o en nuestra historia en una escala, ha reducido desde figura histórica a un vehículo civil, un avión, mucha fantasía, barcos, todas las modalidades del modelismo estático. A ver, la feria es posiblemente la más importante de España y de Europa, por la gran cantidad de expositores que vienen a traer sus productos y a vender su marca. Y el concurso por el nivel y la exigencia que tiene el jurado. Sí, a ver, está la parte de exposición pura y la parte de concurso. A la gente le gusta ver sus piezas junto con las de los maestros para poder comparar y aprender y mejorar. Y el concurso se divide también en dos partes para poder un poco tener opciones, la parte de los maestros y la gente de estándar que está empezando. Vamos a ver, este año hemos tenido un gran crecimiento de la parte de la fantasía. La fantasía, la figura de fantasía es lo que ha pegado mucho. También hemos recuperado muchísimo la figura histórica que últimamente estaba de caída y luego el resto de disciplinas se mantienen, tanto el vehículo militar como aviación. El vehículo civil también ha vuelto a subir un poco. Yo ánimo que vengan a este evento o a cualquiera que les tenga cerca de su municipio. Es interesante de ver, además son trabajos artesanares, mimados, con la historia cuidada y que van a disfrutar. Y si encima tienen las ferias, les aseguro que saldrán con alguna maqueta comprada para iniciarse en el hobby. Gracias. 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 Gracias.